¿Qué es lo que ya no hagas el botón? ¿Qué es lo que ya está pasando? ¿Qué es lo que ya está pasando? ¿Qué es lo que ya está pasando? No puede ser los que ya están viendo. ¿Habas en la cámara? ¿Qué es lo que ya está pasando? ¿No hagas que tu boda la cámara? ¿No? ¿No? ¡No! ¡No! sí, yo soy pero por ahora vamos a ver he he no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ustedes tienen Swank ¡Suscríbete! Reloading Reloading Alempar, alempar, retorgo ¡Vamos a la otra! ¡Vamos a la otra! ¡Cállate! 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 ¿Qué es lo que está haciendo para arriba? ¿Para arriba? ¡Tengo una cana! ¡Ups! ¡Cállate! ¡Cállate! necesito ¡Pocionando! ¡De skal! ¡Te al disparo! ¡De que quiera pelear! ¡Dec bush! ¡Yo lo heIKO! ¡Te a вход! ¡Apú! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh di situ dihidupi teman sam meaning... ¡Suscríbete al canal! ¡Oh di atas ini! ¡Suscríbete al canal! Yo vamos a hacer una enganza... con un poquito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos pilas aquí! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está haciendo en la frente? ¿Qué pasa? ¡Soy a la llave! ¡Soy a la llave! ¡Soy a la llave! ¡Tedá! ¡Yup! ¡Bien! ¡Señor a Konami! ¡Señor a Konami! Oh ya tadi tante balbalan ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!